En el marco de la celebración del Día Nacional del Combate contra la Corrupción, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal Anticorrupción organizó un panel con la participación de los académicos e investigadores tabasqueños, Felipa Sánchez Pérez, Ricardo León Carabeo y Jorge Abdo Francis, denominado La Importancia de la Educación en el Combate a la Corrupción. Este evento, que se realizó de forma virtual, fue inaugurado por el secretario de Gobierno José Antonio de la Vega Asmitia, quien explicó que en el Estado se trabaja para combatir la corrupción, pues esta mala práctica afecta a los ciudadanos en general, por lo que no se tolera. Estas acciones que dañan a los tabasqueños indicó que desafortunadamente el sector educativo se ha visto copado por actos de corrupción y es necesario que pronto y a fondo se impulse una renovada ética profesional para todos los docentes. Es la importancia de promover en el sector educativo un retorno al funcionamiento democrático y transparente de todas las estructuras que conforman este sector educativo. Esto requiere un correlativo intencional basado en el fomento de un auténtico diálogo social, en un marco de consulta donde los sindicatos magisteriales se involucren, privilegiando en su actuar y en su funcionamiento de la transparencia y, sin duda alguna, la democracia. De igual forma, considero que es de la mayor importancia promover la alerta y la capacidad de denuncia a partir de la sensibilización del personal educativo sobre las prácticas corruptas y su nocividad. Explicó que para combatir y eliminar la corrupción es necesaria e indispensable la participación de los ciudadanos en general, evitando dar sobornos y extorsiones a funcionarios públicos o, en su caso, denunciar las conductas de corrupción del que sean objetos por parte de los servidores públicos. El tráfico de influencias, el soborno, la extorsión y el fraude son algunas de las prácticas de corrupción que se ven reflejadas en acciones como las de entregar dinero a un funcionario público para ganar una licitación, pagar dádivas o pagar para evitar una clausura, etcétera, etcétera. Por ello, hoy para nosotros es fundamental la sensibilización de todo el sistema educativo, los alumnos, los estudiantes, desde muy jóvenes, con la esperanza de apoyar la construcción de una sociedad mejor. Debe realizarse también en el marco de programas integrados en la educación, en derechos humanos, enfatizando que el dinero no es el único valor que debe motivar a nuestras sociedades, que las leyes deben aplicarse y que los corruptos deben ser severamente castigados. Para finalizar, el funcionario estatal convocó a los ciudadanos y funcionarios públicos a cerrar filas en el combate y eliminación de las acciones de corrupción, por lo que para evitar conductas indebidas desde el gobierno, se eleva la calidad del servicio público de acuerdo con las necesidades y exigencias de la ciudadanía. Para Noticias TVT, Carmen Hernández.